Bienvenidos a otro tutorial, video o algo Ya saben, el carrito Siempre no falta que les duela o algo Ok, pues aquí bueno Tenemos una abrazadera, clampa o lo que quieran Pues ya chequeé el agua, ya le cambié el radiador Si pueden mirar todavía como Como va tirando, le cambié la pompa de Del agua Pero si este tiradero que siempre les decía Oh Dios Ya vengo, voy a traerme unas toallitas o algo No se vayan Ok guys, no pues saludos Suscribanse, denle un like y vámonos O siempre, a ver, que se haga la luz Alright Siempre he estado Mirando como está, liqueando y todo Fui a la tienda de las partes Quería comprar esta A ver Esta manguerita Ya la pueden mirar La quería comprar toda Me costaba como 35 dólares Algo así más o menos Pero fui a la tienda A traer papel vales Y me prendió la luz del aceite Bueno Ya le pusimos aceite Pero siempre he mirado que de aquí abajo Se tira aceite Y yo dije No pues A ver un trapito Dije no pues Va a estar rota y todo Pero resulta que La agarré Y la Que la Menévales así Están Están muy Aguadas Si la otra está Fuerte Entonces Este es el Lo que está tirando aquí todo el aceite Aquí Si Mucho Pues Entonces Vamos a A poner esta Clampa Pero Si quitamos Esta Clampa de aquí Y sacamos la manguera El líquido Se va a tirar Todo Ponganse Truchas Pues es algo Que estoy Pensando Vale Espero A ver No se vayan Ok Eso Entonces Vamos a Le vamos a usar Unas Pinzas De escalera Y Adiós A ver Vamos a Recorrer Este Esta Abrazadera A sacarla No la podemos Sacar Porque Si no Se nos va a tirar Todo el líquido Esta Abrazadera Ya no Ya no Está buena Pues la vamos A dejar Ahí Vale Y vamos A Introducir Esta Esta Aquí La vamos A A meter Vale Adiós Bueno Ahí vengo Porque tengo Que agarrarlo Con las dos Manos Vale So Ahí vengo No se vayan Y bueno Pues ya La Pusimos Dijo La gallina Vamos Este A Apretarle Con un Desarmador A ver Atinarle Voz No es que no se quebre Vale No 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 es que no Que no se mueva Como la otra Suesa Ahí La vamos A dejar Ahí Entonces Pues ya Ahora Si Esperamos Que Aquí La Tiradera Del aceite Vamos A usar Un poquillo De este Líquido Para limpiar Allí Para limpiar Allí Un poquillo De Todo El Aceite Y Vale Vamos A Si Ya Después De aquí Vamos A mirar Si Ya No Está tirado Si Ese Es El Problema A ver A ver Si es Cierto Que En el Capulín En las Pántanas Nos quedan Unos Chiquillos Una Chinita Bueno Pues Esperemos Que ahora Sigáis Porque Siempre Mirad Que Mucho Tiradero De aceite Pensé Que era De abajo De arriba No sé Pero Si Puedo Mirar Allí Se me da Poquillo Pero Este Este Es El Show Ahora Si Ya Si Ya No Se Se Bulle Se Manea Se Mueve No Pues Ahí Estamos Guys Pues Saludos A Tochos Morochos Y Eso Es Nomás Este Cambiar Esa Esa Abrazadera Ahí Estamos Adiós Ya Saben Suscribanse Y Vámonos Por el Otro Adiós Bye Bye